Yo, por lo que conozco a Hanayalul, es una persona absolutamente conocedora del fenómeno yihadista. Sus posturas personales han estado siempre en contra de las lecturas más ultraortodoxas, radicales del Corán. Ha sido una persona que ha tendido puentes, que ha hecho una labor de investigación impresionante en toda la parte que está ahora mismo golpeada por el conflicto, por esta costura que tiene el mundo en Oriente Próximo. Y es primera noticia, pero desde luego yo lo único que puedo dar fe es del conocimiento y de la postura siempre proclive al entendimiento y sobre todo a esas lecturas que muchas veces desde regímenes teocráticos se apoyan en lecturas radicales de textos sagrados para confrontar y para hacer daño y para sembrar el horror y no para mejorar la vida de la gente. Gracias por ver el video.